Cuando me muere viejo este mundo No quiero llantos, no quiero un corona Pa' qué llorar ni aparentar Estima que jamás me habrá tenido Nada de llantos ni de empezar Cánteme el huayno de la despedida Que con mi presencia habré un oportunado Y es que miré a la eternidad Quiero escuchar esa lusanosito La música nina que tanto he amado El día que yo me muera No quiero penas ni tristezas Tampoco quiero coronas Quiero que me entierren al compás De la música nacional A mis amigos de corazón Con una gracia por favor les pido Si a mi velorio han de venir Que no hay apenas ropa no silencio Si el compromiso les hace venir Lo que me mereces de mi santa tierra Para despedirme de este mundo ingrato Así podré yo terminar Con esta vida amarga que me agobia De puro sentimiento De puros insabores Mientras yo viva me alabarán Cuando me muera me olvidarán Allí en mi tumba solo estaré Sola mi madre mira llorar En esta vida la despertar Todo es figura y paz se va Tienes dinero y se querrán Si estás pobre ni te hablarán Con gusto melodías del Perú ¡Suscríbete al canal!